Suavecito, suavecito Pero no me ayudan Para llegar a tus oídos ¿Qué dice? Suavecito, suavecito Voy a decir que los quiero ¿Cómo dice? Suavecito, suavecito Porque si no es tan de bueno Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a su corazón Tesoro, muchas gracias por estar aquí Los esperamos en Lagunilla, mi barrio Tesoritos, el día 2 de septiembre Que Dios los bendiga a todos Y nos vemos por aquí Hasta pronto, tesoros Gracias Me voy a ensayar ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! Ya María, él es el mejor Me sé con este cristal, tesoros ¡Pierre instruye el therefore! Si, es como ahora No es así Ya se fue Y si se fue Ya se fue Gracias. ¿Me veo linda, chico? Gracias, tesoros. Me voy a ensayar. Gracias, señora. Claro que sí.